Saludos, muy buenas a todos. En este nuevo video vamos a estar realizando la delegación del control administrativo para la política del grupo. Mi nombre es Utreme Núñez Pérez Básica, maestro de colonia 19-80-40. Para llevar a cabo nuestra delegación, en primer lugar vamos a ir a través del aportado de inicio. Vamos a ingresar a Administraciones de Windows. En este aportado vamos a ingresar a Antidiretos de Usuarios y Equipos. Para proceder a crear nuestro grupo. Aquí en nuestra unidad organizativa de prueba, vamos a seguir mi secundaria. Vamos a crear nuevo. Vamos a crear un nuevo grupo, al cual asignaremos el siguiente nombre. Vamos a OK. Como podemos ver en la parte derecha ya se ha agregado nuestro grupo. Nuestro grupo ANO. Una vez se creó eso, simplemente cerramos este apartado. E ingresamos a Administraciones de Política del grupo. Y en esta pestaña nos dirigimos a donde creamos nuestro grupo. Perdón. En nuestra unidad de prueba. En la parte izquierda. Vamos a la parte superior. Y ingresamos a la pestaña de delegación. En esta parte vamos al botón inferior. Y aquí le damos al botón agregar. Y aquí en ese campo. Escribimos el nombre. De la política que acabamos de crear. Del grupo que acabamos de crear. Logramos nuestro nombre. Y le damos a agregar. Una vez en ese. Como podemos ver aquí. Le damos a avanzar. Botón de avanzado. Y en ese apartado procedemos a seleccionar nuestro grupo. Y podemos ver aquí. En la parte inferior. Vamos a asignarle. A nuestro grupo de. Nuestro grupo de ADMIS. Vamos a asignarle. Los permisos de. Control. Acceso total. Lo que viene siendo con esa política. Una vez establecido esto. Simplemente le damos con aplicar. Y para culminar le damos al botón ok. Y ya hemos implementado. Nuestra delegación. Y el control administrativo. De nuestra política de grupo. Estos son los pasos sencillos a seguir. Para llevar a cabo esto. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima entrega.